¿Qué son las barras o puentes fisiarios que corresponden a detenciones prematuras del crecimiento ocio-longitudinal que aporta el cartílogo de crecimiento en una fisis obviamente que es inmadura, que aún está presente? El origen de este puente o barra fisiaria puede ser múltiple. Ustedes ya han escuchado durante el día que muchas afecciones pueden comprometer el cartílago de crecimiento, sin duda de las más frecuentes que nos toca ver son las postraumáticas y las infecciosas y esta que está al final está puesta en forma probablemente epidemiológica, pero sigue siendo muy importante y depende de nosotros evitar que se produzcan. ¿Cómo se generan estos? Ya también se ha conversado en las charlas de la mañana, la importancia que tiene respetar el anillo pericondral, los nódulos de Ranvier y todas las capas de la fisis en las técnicas quirúrgicas. Y en general una barra o puente fisiario se va a producir ya sea por la noxa directamente o por una reparación fisiológica del cuerpo ante una noxa que ocurre alrededor de la fisis y generando una consolidación o cicatrización de un proceso ya sea una fractura o una infección y que va a comprometer las capas de la fisis que va a producir el puente que va a impedir el crecimiento longitudinal normal de ese segmento. ¿Por qué nos importa esto? Porque produciéndose una barra fisiaria esa fisis no va a crecer y eso va a determinar a la larga una alteración del crecimiento, sea este longitudinal, sea este angular o combinaciones de ello. Ahora, ¿de qué depende que esta consecuencia a la larga en el paciente vaya a ser importante en su funcionalidad? En mi opinión, y voy a rescatar estos cuatro puntos, es importante saber la localización del compromiso o la de barra. Si esta es lateral o central, en las deformidades, en las barras que son periféricas, o sea que afectan solo una hemifisis en la zona más periférica a la fisi, las deformidades que se van a generar son angulares, como este caso de una chiquitita con una infección neonatal a múltiples focos y que comprometió la zona metáfiso-epificiaria del fémur distal por lateral y que ya a los dos años va teniendo un compromiso importante no solo de longitud, sino que también muy importante en forma angular y eso le va a generar un trastorno que le impide caminar. Probablemente esta chica en el tiempo, esto se va a agudizar aún más. Por otro lado, ceses de crecimiento longitudinal, si las barras son centrales, como esta chica que tuvo una fractura a nivel de la fisis distal del fémur y que por efecto de la fractura se generó una barra central que condujo a una detención del crecimiento longitudinal y al término de este crecimiento ya tiene 5 centímetros de diferencia. También importa en la evaluación del daño final el tamaño de la barra y a este respecto hay que saber que cuando la barra es muy pequeña el resto de la fisis remanente es capaz de vencer esa contención que tiene ese puente fisiario para evitar el crecimiento y lo vence, pero solo se produce en barras fisiarias que son demasiado pequeñas, menores de al 7 o 10%. En las otras barras, barras mayores, la barra le gana a la fisis y entonces empieza a generar deformidades angulares o de crecimiento. Y del punto de vista del manejo y del tratamiento que lo vamos a revisar después, es muy importante evaluar la magnitud de la barra porque es sabido que barras que son demasiado grandes con un compromiso del área geográfica de la fisis mayor a un 40-50% aun cuando uno tienda a resecar la barra e interponer lo que sea, no van a ser capaces el resto de la fisis de ganarle a ese puente fisiario y van a mantener su deformidad residual o crecimiento longitudinal con un cese en el tiempo. Entonces es muy importante el estudio en base a imaginología, la secuencia radiológica y algún estudio ya sea tomográfico o de resonancia que nos permita saber el tamaño para prever cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. También es importante en el resultado final de esta barra o cuente fisiario conocer cuál es el potencial del hueso que está comprometido. Ya se ha mencionado largamente durante el día que existen fisis en un segmento que pueden aportar más o menos en el crecimiento longitudinal del hueso. Entonces una lesión alrededor de la rodilla va a ser desde el punto de vista de la consecuencia mucho más importante en longitud o en ángulos o en deformidades angulares que una deformidad producto de una lesión fisiaria en el fémur proximal, por ejemplo. Y obviamente el tiempo de remanente de crecimiento es súper importante. Ya les mencionaba esta chica con una infección neonatal que ya a los dos años tiene esta gran lesión. Probablemente si uno la deja a evolución espontánea va a ser algo que va a ser incompatible con una vida y una función normal. Y si esta misma situación de una infección alrededor de la fisis se produce en una, de la tibia del fémur distal se produce en un chico que está cercano al término de crecimiento, probablemente no va a tener tiempo para deformarse en forma angular ese fémur y obviamente la consecuencia va a ser muy distinta. Entonces cuando nos enfrentamos a este puente fisiario, ¿qué podemos hacer? Yo me atreví a colocar estas tres opciones a grandes rasgos, observar, intentar la resección del puente o definitivamente actuar sobre la secuela. ¿Cuándo vamos a observar? Probablemente cuando el puente sea muy pequeño, lo más probable que no nos demos ni cuenta que haya existido ese puente fisiario y que el paciente tenga una evolución normal porque la fisis remanente venció esa pequeña barra que se produjo. Y en mi opinión, cuando el crecimiento remanente de esa fisis es muy pequeño, la deformidad angular probable que va a generar va a ser muy escasa o la discrepancia de longitud de extremidades va a ser también muy marginal, lo que también nos podría dar la oportunidad de solo observarlo y manejarlo en forma no quirúrgica con un pequeño realcio plantillo. Y a este respecto, una opinión también muy personal que puede ser muy distinta a los que estamos acá presentes, yo siento que es mejor manejar una pequeña diferencia de longitud que una diferencia angular por un tema de consecuencia de carga futura y de generación articular. Por lo tanto, ante pequeñas deformidades angulares en crecimiento remanente escaso, en mi opinión, es mejor terminar el crecimiento de esa fisi, pero en eje y suplirlo con un pequeño realce a tener una deformidad angular que después me va a generar una artrosis por sobrecarga de septemía. Cuando nos decidimos a resecar la barra, es cuando ya estamos viendo que nos está produciendo algún fenómeno de deformidad angular o de discrepancias que no van a ser funcionalmente aceptables. Y en ese grupo de pacientes, la opción que está descrita es la resección de la barra, pero interponiendo alrededor algo inerte que permita que la fisis remanente pueda mantener su crecimiento longitudinal. Y a este respecto, se puede hacer una resección más bien directa cuando las barras son periféricas. En lo que uno, planificando en base a radiografías y o tomografías, va a ver la dimensión de la barra en los tres planos y reseca la barra y luego coloca algún material inerte que permita el crecimiento remanente. Ahora bien, si la barra es central, y uno debe hacer un mapeo en base a escáner para saber cuáles son las dimensiones en los distintos planos, ancho, largo y alto de la barra, y en forma, a través de un túnel metafisiario, tiene que ir a buscar esta barra y luego, bajo apoyo de luces astroscópicas, de cucharillas o de espejos dentales, ir a intentar resecar todo hasta encontrar fisis sana e interponer en ese segmento un material inerte. Lo que, en la práctica, es altamente complejo y difícil de saber si uno logra resecar todo. Probablemente eso sea una de las causas por las cuales estos métodos no son siempre eficientes. Y cuando ya llegamos tarde, porque ya tenemos fisis cerrada, o cuando este intento de resecar la barra no nos resultó y nos dimos cuenta que fue frustro, o cuando de entrada el puente es demasiado grande, porque estadísticamente ya sabemos que sobre el 40% no va a tener buen resultado, entonces tenemos que intentar, comillas, reconstruir. Y la reconstrucción va a tender a, por un lado, evitar la progresión de la deformidad o la discrepancia y eso va a depender de la magnitud de crecimiento remanente, entonces, como ya les mencionaba, en mi opinión es completar el cierre de la fisis y realizar, para las deformidades angulares, osteotomías y para las discrepancias de longitud, alargamiento o combinaciones cuando estos sean necesarios. Un par de casos. Esta es una chica con una fractura, de maliólogo irial, medial, en que se hizo su manejo ortopédico, sin embargo, evolucionó con una barra fisiaria y una deformidad progresiva y el plan, en su momento, fue detener, al menos, la deformidad angular y una vez que cesó su crecimiento, entonces se le dio la solución definitiva con una osteotomía de alineamiento distal y un alargamiento del segmento que había quedado corto por el cese de crecimiento longitudinal de esa fisis. Este otro paciente, que tuvo una lesión en la fisis distal del fémur a temprana edad por una infección y que se intentó hacer una resección de la barra o desepiciodesis, lo que resultó ser frustro y evolucionó con un valgo progresivo y un acortamiento del segmento derecho de sus temprana edad inferiores. En este paciente, entonces, tuvimos que hacer una osteotomía de corrección angular y de alargamiento, lo que se hizo con un fijador externo en un solo tiempo progresivo con corrección angular a través de los claves especiales y dándole la longitud para lograr el nivel al término de crecimiento. La paciente que ya les mencionaba, una chica que todavía está en desarrollo porque esta chica tuvo la infección neonatal y a los dos años ya vimos que tenía esta gran deformidad y si bien es cierto, sabemos que esta área es más del 40%, por la edad de la niña nos atrevimos a hacer cosas como para tratar de evitar que esta deformidad progresara y lo que hicimos fue, primero, bloquear la fisis contralateral para evitar que esto siguiera deformándose, resecar la barra luego de un estudio que hicimos a través de resonancia porque esta zona era muy cartilaginosa y colocamos grasa extraída del glúteo y esperamos a ver qué pasaba con el crecimiento de este paciente. Vean que al año y medio, esta niña ya tenía una apertura de los tornillos de la placa, lo que hablaba de que esta placa al menos estaba conteniendo la deformidad. Sin embargo, cuando tomamos la radiografía, nos dimos cuenta que habíamos logrado, aparte de evitar la progresión, corregir el eje. Por lo tanto, en esta chica, aun cuando teníamos una barra sobre el 40%, logramos, hasta ahora, hacer que el resto de la fisis pudiese vencer ese puente fisiario que nosotros fuimos a resecar. Finalmente, otro paciente, que ya también salió en una diapositiva anterior, de una disyunción fractura alrededor del fémur distal, con una reducción y fijación que a ojos de todos parecía bastante buena, que sin embargo, una vez terminado el crecimiento, evolucionó con un acortamiento importante, casi 5 centímetros, y con una deformidad de extensión, comillas, de la rodilla, pero que no era más bien articular, sino que tenía un apex un poco más proximal en su deformidad, por una consolidación viciosa en procurbatum del fémur distal, lo que impedía que visualmente se viera una rodilla en extensión, como se compara entre su pierna sana y su pierna enferma. He hecho el estudio en el plano sagital, como nos mencionaba el doctor Artiga, entonces nos dimos cuenta que efectivamente la deformidad existía y que estaba a expensas de donde estaba el foco de fractura, y ese era nuestro cora o centro de rotación de la angulación. Y a partir de eso, entonces, decidimos hacer la corrección en dos tiempos. Hicimos una osteotomía de angulación hacia anterior para corregir el eje sagital primero, lo fijamos con una placa anatómica de fémur distal, y logramos entonces cambiar esta situación a una situación fisiológica normal, y luego resecamos la placa, e hicimos una osteotomía de alargamiento en eje. Esa es la situación de la paciente. En resumen, los puentes fisiarios o barras pueden ser de múltiples orígenes, pero para nosotros, en el punto de vista infantil, es muy importante considerar la etiología infecciosa y traumática. Pueden generar alteraciones de ejes o de longitud, dependiendo de la ubicación de la barra y del tiempo de crecimiento remanente. Cuando ya llegamos ante un esqueleto maduro, no tenemos mucho que hacer y tenemos que tratar la secuela. Sin embargo, cuando queda un crecimiento remanente, entonces tenemos que hacer algo, y ahí podemos observar solamente, evitar que esta deformidad angular siga progresando, y manejar la discrepancia, ojalá, de un punto de vista no quirúrgico. Pero si el esqueleto es demasiado inmaduro, y la proyección de diferencia de longitud o de alteración angular va a ser muy grande, entonces nos obliga a intentar hacer desepicidioesis, districidioesis o resecciones de barra con interposición de algo inerte que permita el crecimiento remanente, ojalá en forma normal, versus un cierre total de la fisis y tratar alargamiento, tratar la discrepancia en eje con alargamiento con cualquier técnica que uno maneja. Eso es. Gracias. 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 Gracias.